Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto el video de noticias que publiqué anteriormente, utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comencemos con las noticias. En las últimas semanas ha habido muchísimos rumores sobre las tortugas ninja. Se decía que iban a tener una serie live action basada en el cómic del último Ronin. Pero Kevin Eastman ya lo desmintió y dijo que eso no es cierto. Pero ahora se anuncia de manera oficial que las tortugas ninja van a tener un nuevo reboot. Sí, va a haber una nueva película en la franquicia. Por el momento puedo decirte que la cinta no va a ser live action. Va a ser en su totalidad CGI, todo creado por computadora. Creo que este es el único pero que le pongo. Porque la verdad todavía no me quito el mal sabor de boca que me dejó la película de animación del 2007. Y no por la película, sino porque no soy muy fan de la animación CGI, sobre todo la 3D. Yo preferiría ver las botargas de los 90 o una película en caricaturas 2D. Pero mentiría si dijera que no estoy emocionado, porque esta nueva serie la va a hacer Seth Rogen y Evan Goldberg. Sé que a muchas personas no les gusta el humor que maneja Seth, porque tiene películas muy estúpidas. Pero estos dos son los que hicieron las series de The Voice y Preacher. Y no escucho que nadie se esté quejando, así que esto es algo positivo. Cuando menos podemos esperar una buena adaptación. Porque a diferencia de Michael Bay y Jonathan Liebesman, pues estos sí saben respetar el canon. Otro punto a su favor es que la película va a ser dirigida por Jeff Rowe, quien es reconocido por haber dirigido varios episodios de Gravity Falls y Desencantada. Así que trae un buen currículum, porque estamos hablando de dos de las series más significativas en los últimos años. Lo único medio preocupante es que el guión va a ser escrito por Brendan O'Brien. Él fue el guionista de la película de Buenos Vecinos y Mike y Dave. Algo que tengo que resaltar es que esta película va a ser un reboot de la franquicia. Así que será borrón y cuenta nueva. Ellos van a comenzar desde cero. Por lo tanto no van a utilizar el estilo más reciente de la caricatura de las Tortugas Ninja en Nickelodeon. Y qué bueno, porque sus diseños han sido muy controversiales. Por el momento no hay más información, pero me gustaría saber qué opinas de la nueva película de las Tortugas Ninja. Las Tortugas también regresan con un nuevo juego móvil. Que va a ser totalmente gratis y se va a llamar Mutant Madness. Este está siendo desarrollado por el estudio Congegrade. Y está basado en las caricaturas que pasan en Nickelodeon. Lo más importante es que describen al juego como un verdadero homenaje a todo lo que hemos visto de las Tortugas Ninja. Y de hecho lo que a mí me convenció para descargarlo en el momento que se publique. Es que es un juego hecho por fans, para fans. Se supone que va a salir por ahí de septiembre. Pero aún no tenemos la fecha exacta. El juego estará disponible para iOS como para Android. ¿Recuerdas que en videos pasados te dije que Bruce Campbell confirmó que iba a haber una nueva película de Evil Dead sin Ash? Él y Raimi planean que una chica sea la nueva heroína. Ellos aclararon que su decisión no tiene nada que ver con ese brote de diversidad en Hollywood. Sino que siempre se dijeron que cualquier persona podría convertirse en el héroe de la franquicia. Y esa es una de las razones por las cuales Jane Levy protagonizó el reboot del 2013. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para aclarar que esta película no fue un reboot, fue una continuación. Si no me crees, búsquete el coche de Ash. Hace poco se anunció que Lee Cronin va a ser el director de Evil Dead Now. Así es como se va a llamar la película. Si te interesa saber cómo trabaja, búsquete la película del Bosque Maldito. Creo que te podría dar una idea de por qué lo escogieron. El rumor más fuerte que se escucha es que van a cambiar de escenario. Van a sacar a la franquicia de la cabaña desierta en un bosque tétrico. Para llevársela a un rascacielos o cuando menos a un edificio de oficinas. Algunos dicen que esto va a ser un grave error. Pero siendo sinceros, la serie de Ash vs Evil Dead nos enseñó que cualquier lugar es bueno. Tengo entendido que esta película será algo totalmente nuevo. No va a tener ninguna conexión con las películas anteriores. Sin embargo, sí pretende considerar su canon, incluyendo la mitología expandida de la serie. Así que no esperes ver cameos de Ash o Mia. Pero como no quiero romperte la ilusión, tengo que decirte que Sam Remy sí ha hablado de la posibilidad de hacer crossovers con estos personajes. Porque siempre ha querido tener un universo compartido. ¿Se imaginan ver en una película a Ash, Mia y a la nueva protagonista luchando contra el libro de los muertos? Eso sería espectacular. Ojalá escogieran a Samara Webbing. Esta chica la está rompiendo en este tipo de películas bien locas. Ella quedaría perfecta para esta franquicia. Si no me crees, vete boda sangrienta, Goms a Kimbo y por supuesto la niñera. Anteriormente te dije que Nicolas Cage estaba teniendo un resurgimiento en el cine independiente. Con películas como Mandy y El color que cayó del cielo. Entre muchas más. Hoy en día Cage no le dice que no a nada. Y la razón es porque está en bancarrota. Este hombre despilfarró su fortuna millonaria. Durante los noventas fue uno de los mejores actores pagados en Hollywood. Su fortuna fue valuada aproximadamente en más de 150 millones de dólares. Pero desde el 2008 su cuenta está en rojo. Te menciono esto para que entiendas la razón por la cual acepta todo tipo de trabajo. Pues es para poder pagar sus deudas. Y es que malgastó su fortuna con muchísimos caprichos. Entre ellos compró cráneos de dinosaurio, mandó a construir una tumba en forma de pirámide en el cementerio de Nueva Orleans, muy cerca de su mansión embrujada. Sí, tiene una mansión embrujada. Además también tiene cabezas de pigmeos y muchos animales exóticos, muchos cómics, entre muchas cosas más. Aunque lamento su situación creo que es lo mejor que le pudo pasar porque realmente ha hecho muy buenas películas en los últimos años. Y la que más se está emocionando en este momento es la de Willy's Wonderland o Wally's Wonderland, por alguna razón, desconozco por qué la película cambió de nombre. Pero ahora es Willy Wonderland, que básicamente es un rip-off de Five Nights at Freddy's y la tierra de Tommy Dally de los Simpsons. En la película, Nicolas Cage se va a enfrentar a varios animatrónicos asesinos en un parque de atracciones. No planeaba darte la sinopsis pero tengo que leértela porque está de locura. El personaje de Cage va a quedar varado en una ciudad remota. Y como no tiene dinero para reparar su jeep, pues accede a saldar su deuda limpiando Willy Wonderland, un parque de diversiones lleno de personajes animatrónicos que fueron una sensación en el pasado. Pero el problema es que el sitio realmente esconde un oscuro secreto y muy pronto se va a dar cuenta que está en una trampa mortal y que ese lugar es su peor pesadilla. Porque todos los personajes van a cobrar vida para destruirlo, así que él se verá obligado a luchar contra todos estos monstruos hasta el amanecer. No sé tú, pero yo muero de ganas por ver esta película. La cinta ya se está anunciando en Cannes, así que es muy posible que muy pronto encuentran la manera de distribuirla internacionalmente. Otra cosa que quiero comentarte es que una película de ciencia ficción escogió tener a un robot con inteligencia artificial como su propia protagonista. No sé si esta película va a ser buena o mala, pero esto es historia y tenemos que verlo. Porque Erika será la primera robot en asumir un papel protagónico en una película de Hollywood. Además este proyecto tiene 70 millones de dólares. Ella va a interpretar a una mujer que es creada gracias a la inteligencia artificial. Esta cinta se va a llamar B y está financiada por las mismas personas que hicieron las películas de Loving Vincent y To The Bone. Por su parte Erika es obra de los científicos japoneses Hiroshi Shuguro y Koei Ogawa. Lo que se me hace más interesante es que Erika fue creada desde cero para desempeñar este papel. Investigando descubrí que iba a salir en otra película del director de una historia americana X. Ya muchos se empiezan a preguntar si Erika podría ganar algún premio de la academia. Esta película se va a rodar en Europa el próximo año. Supongo que Erika es un robot muy parecido a Robot Sofía, que la verdad es bastante interesante y sus charlas son bastante convincentes. Sinceramente me interesa saber qué opinas de esto, porque es increíble cuando llevamos la ficción a la realidad. Aunque me preocupa porque siento que ya estamos muy cerca de un apocalipsis muy parecido al que vivimos en Terminator. Porque si siguen así, pues ya no tarda mucho en que robots conscientes traten de destruirnos o de tomar el control de la Tierra. Sí, ya sé que has de pensar que debo de dejar ver tanta película o de estar fumando lo que esté fumando, pero la verdad es que es mejor estar preparado. En otras breves noticias, la nueva película de Will Smith será distribuida por Apple TV+. Ellos obtuvieron la película por 120 millones de dólares. Emancipation es una película que va a narrar una historia real sobre un esclavo que escapa y que es perseguido a través de todos los pantanos de Luisiana. Cuando llega al norte, se encuentra con el Ejército de la Unión y se convierte en un símbolo para la Guerra de Secesión allá en los Estados Unidos. Por cierto, Jason Momoa va a ser Frosty. Él le va a dar voz al icónico Muñeco de Nieve. La película va a ser una combinación entre live action y el CGI. El guión va a estar a cargo de David Berenbaum. Él fue el que escribió la historia de Elf, el duende con Will Ferrell. La producción de esta cinta va a estar a cargo de Warner y de Stampede. Y dentro del equipo de producción está Jason Momoa, John Burke y Jeff Jones. Por eso muchos se preguntan si esta va a ser una historia de Navidad al estilo de superhéroes. Sinceramente no lo sé, pero espero que este Frosty sea el más rudo de la historia. Porque Momoa es reconocido por ser Khal Drogo, Conan el Bárbaro y Aquaman. Por otro lado, se confirma que Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goblin van a tener papeles importantes en Jurassic World Dominion. No van a tener simples cameos, van a estar en toda la película. Otra cosa que podría interesarte es que Edgar Wright dijo que existe la posibilidad de retomar la historia de Scott Pilgrim contra el mundo como una serie de anime. Por el momento dijo que aún no es oficial, pero que lo siguen discutiendo. Y en el universo de superhéroes se dice que Ben Affleck firmó un nuevo acuerdo para volver al universo extendido de DC. La supuesta exclusiva viene del sitio de Occultured Nerd. Ellos aseguran que el nuevo acuerdo incluye varios cameos, una miniserie y hasta una película. Supuestamente le están sirviendo todo en bandeja de plata para que acepte. Muchos comienzan a especular que Warner quiere que Affleck retome su proyecto, que era la película donde se enfrentaba a Deathstroke. También dicen que Warner le está ofreciendo a Michael Keaton un contrato por 10 películas. Supuestamente sería protagonista en 3 de ellas. Y sus demás apariciones serían solamente cameos en otras películas del multiverso DC. Una de ellas sería Flashpoint. La semana pasada se decía que sería coprotagonista de la película junto a Ezra Miller. Y otra sería Batman Beyond. Se rumora que Terry McGinnis también va a aparecer en la película para dar pie a Batman del futuro. Y suponemos que los cameos van a ser aleatorios. A final de cuentas se dice que Warner quiere utilizar esta versión de Batman como mentor. De hecho se dice que su papel va a ser muy parecido al de Nick Fury en Marvel. Otra cosa que leí es que si Michael Keaton rechaza la oferta, entonces Warner va a tratar de convencer a Christian Bale. Esto viene de Jeremy Conrad, que en el pasado pues ha revelado cosas que terminan siendo ciertas. Lo curioso es que asegura que el estudio no planea acercarse a Ben Affleck. Por lo tanto, tenemos dos reportes contradictorios. Será interesante ver cuál de ellos termina siendo cierto. La siguiente nota viene de We Go Discovered. Así que vamos a tomarla con mucha reserva. Porque esta página no tiene mucha credibilidad respecto a los rumores. Miren, tengo años siguiendo esta página. Y su modo superandi es que les llega un rumor con cierto fundamento. Y a partir de él crean otras historias. Es decir, sacan otros rumores para validar lo que están diciendo. Por lo tanto, lo primero que dicen es lo que tiene mayor probabilidad de ser cierto. En base a eso es como te comparto algunos de los rumores. Ellos acaban de revelar que el nuevo contrato de Tom Holland es para que realice seis películas más. Tres de ellas serán exclusivas de Spider-Man. Y las otras tres, pues no se sabe, pero suponemos que van a ser películas con otros personajes de Marvel o quizá con los nuevos Vengadores. Si esto llega a ser cierto, entonces el deseo de Holland se va a cumplir. Porque él quería mostrar la vida universitaria de Peter y su vida adulta. Ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. La pregunta de este video tiene que ver con Batman. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. El rumor sobre el nuevo acuerdo de Ben Affleck en el Universo Extendido de DC es cierto. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Puedes estar seguro. ¿Puedes apostarlo? Sí, dijo que sí. Vean, no se ve, pero es lo que dice. Y el gran oráculo trabaja de formas misteriosas. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Nos vemos en el próximo video de noticias. ¡Gracias!